Cambiamos de lado, inhala, arriba, exhala, ya como estás respirando, último, exhalamos, abajo, vamos a poner las manos debajo de los hombros, doblan tus piernas un poquito, para que no se forcen, ajá, llévalas más atrás, ajá, ahí, cuidado, inhalas, vas a soltar el aire, vamos a juntar un poco los dos, los dedos, los talones, y vamos a cerrar un poco este espacio, bajamos, manos en rodillas, ajá, inhalamos, arriba, te estiras, voltea a ver las piernas, exhalas un espacito, normalmente vas hacia abajo, pero las manos bajan con la línea de cara, dobla las piernas, puedes flexionar un poquito más, digo, juntar un poquito más tus piernas, ciérralo, camina, haz tus piernas más, hacia el centro, eso, inhala, arriba, aquí a un poco, exhala, abajo, eso, inhala, arriba, exhala, abajo, último, inhala, exhalas, abajo, manos al piso, volvemos a separar las piernas, mueves, para tus dedos, tus talones, ¿eh? como más, dolorosa, mano derecha, pones tu mano derecha en el piso, brazo contrario, arriba, inhala, aquí mantienes, suelta el aire, voltea a ver tu pulgar, si puedes, relaja los hombros, inhala, suelta el aire, suelta el aire por nariz, último, inhala, en la exhalación, mano abajo, cambiamos de lado, inhala, arriba, trabajamos el cuello, los ojos, la apertura en el pecho, apertura en piernas, inhala, suelta el aire, último, respirando, en la exhalación, bajas, manos al piso, vamos a llevar nuestras manos hacia atrás, los dedos apuntan hacia el cuadro, dobla tus piernas si te es cómodo, y si no, deja las piernas estiradas, trata de que tu cabeza se empiece a relajar, y para la gente que pueda, va a tratar de colocar la cornilla en el piso, respiramos profundamente, último, inhala, suelta el aire, manos debajo de los hombros, nuevamente estira, inhala, camina con tus manos hacia adelante, y lo que vamos a hacer es girarnos, los dedos apuntan hacia adelante, la pierna se acomoda, y lo mueves, vamos a bajar, mueve tu pie, en vez de cheque que no vaya a quedar por detrás del talón, queda fuera de la línea del talón, dobla un poco más pierna para que no se lastime, palmas en el centro, inhala, arriba, manos al actuar el plexo solar, detenemos aquí, respiramos, es bien importante que esta respiración sea desde el diafragma, para que todo se relaje, la mente se quiente, vamos a llevar los brazos despacito hacia atrás, entrelaza los dedos, inhala, suelta el aire, palmas al piso, cambiamos de pierna, ajá, traenla bien adelante, eso, manos se encuentran arriba, la pierna de enfrente queda bien flexionada, 90 grados, suelta el aire, último, inhala, suelta el aire, manos atrás, entrelaza los dedos, junta los homópatos, abre el espacio en el corazón, hay veces que con la postura, con la mala postura vamos cerrando este espacio, queremos que se encorbe la columna, inhala, suelta el aire, palmas al centro, coloca los dedos, vamos a ir hacia atrás, plancha, caminamos con las manos hacia los pies, venen, ajá, y nuevamente vamos hacia adelante, al frente, abajo, vamos a fortalecer el cuerpo, atrás, lo hacemos una vez más, lento, suave, y arriba, como vamos a ver, vamos a bajar la intensidad, todas las piernas, manos en namasté, todos ven hacia afuera, y nos impulsamos arriba, inhala, exhala, toma la rodilla derecha, sube tu pierna izquierda, aunque estés en eso, ajá, para que la gente lo pueda hacer, cargamos, inhala, suelta el aire, checa que tu pie esté activo, estentada sana, eso, relaja los hombros, ya que tu boca esté cerrada, trata de mantener el equilibrio, en la exhalación, vamos a cargar la pierna, esto ayuda a que los hombros se relajen, darles el peso, muchas veces cargamos sin que nos corresponde, cambiamos de lado, carga, eso, de mantener el equilibrio, respira, y cargamos nuestra pierna, inhala, suelta despacito el aire, echa que tus brazos estén bien estirados, eso, todo el peso de la pierna en ellos, inhala, lento, suelta hacia el aire, volvemos a colocar las manos en los muslos, las rodillas, relajamos la cabeza, volvemos a tomar los codos, soltamos coronillas, esperemos que esta irrigación sanguina llegue al cerebro, se genera y regenera los células, inhala, suelta hacia el aire, despacito vamos a ir hacia abajo, colocamos las palmas, doblamos las piernas, inhalas, quedamos con las piernas flexionadas, manos en namaste, hasta ahí, hacia adelante, inhala hacia arriba, imagina que estás recargada contra un árbol, contra la pared, echa la espalda para atrás, inhala, sueltas el aire, vamos a ir hacia abajo, colocamos los dedos, estiramos las piernas, fuerza en dedos, muñecas, dejamos las piernas estiradas, esta postura se llama dandasana, vamos a imaginar que nuestros pies están recargaditos contra la pared, ¿cómo sientes tu espalda ahí, Berenice? Relajada, para la gente que le cuesta trabajo hacer esto, Beren, vamos a doblar nuestras piernas, para que la espalda se ponga derechita, eso, ahí va a cambiar, inhalas, sueltas el aire, pero vamos a llevar pierna izquierda hacia arriba, jala en el aire, anda de estirar, ¿qué estamos trabajando? ¿qué sientes? El pie y el bosca, ajá, y el abdomen, cambiamos, pierna contraria arriba, inhala, relája los hombros, trata de que tu postura esté lo más cómoda, lo más erguida, doblamos y cambiamos, cargamos, pierna contraria arriba, vamos a estirarla, planta del pie en el piso, si no se estira no importa, porque el cuerpo va a ir cediendo poco a poco, doblala, quita de que tu espalda esté derechita, inhala, para las personas que pueden van a dejar la pierna estirada, ya sea con manos en corva, tobillo o arco, sí, por eso, acá, dobladilla, cambiamos, pierna contraria, vamos a ver cómo está este lado, dobla primero, y desde ahí trata de estirar la pierna, ¿cómo la sientes? ¿está mejor? así, ok, entonces puede quedar aquí uno, artorrilla, tobillo o arco, inhala, suelta el aire, dobla la pierna despacito, y en manera de dos en el tapete, pies en el aire, quedamos una espalda fortalecida, al igual que el abdomen, vamos a tratar de estirar la pierna, hacia adelante, la otra bien doblada, cambia, 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 hay que mover todo el cuerpo, uno más de cada lado, relaja la boca, el entrecejo, y deja doblada, final, suelta el aire, planta de los pies al piso, manos en rodillas, falta que tu espalda esté recta, inhala, en la exhalación, vamos a dejar la pierna estirada, y lo que vamos a tratar de hacer es relajar el cuello, pones tus manos aquí, y tanto de que la frente se acomode, si las personas que nos están viendo llegan con la frente a la rodilla, se quedan aquí abajo, son dos diferentes opciones, respira con la boca cerrada, infla y desinfla el abdomen, mejilla derecha en rodilla, baja los hombros, baja los codos y cambias de lado, vea como está tu cuello, haz que se relaje, el mentón a rodilla o a manos, eso, inhala, baja hombros, frente, cambiamos de lado, dobla, inhala, vamos a acomodar, frente, abajo, exhala, pie contrario está activo, mejilla derecha, también estamos trabajando con los órganos internos, cambiamos de lado, frente a rodilla, mentón, y centro, estira las piernas, suéltase el aire, las palmas en el piso, bueno, manos atrás, vamos a relajar los hombros, soltámonos los hombros a tus piernas, eso, pierna derecha, pasamos subiendo la pierna izquierda, a través de la gente, y hace círculos, chequen que su muslo no se mueva, que quede contraído, cambia el sentido, y bajamos, pierna contraria arriba, ¿qué lado te es más fácil? el derecho, el derecho, y cambiamos, entonces, para poner más elección sobre el lado izquierdo, suba la pierna, activa el muslo, eso, abajo, inhalas, vamos a tratar de alcanzar el dedo gordo del pie, la mano B, los dedos ven hacia el frente, talón al aire, y vas a tratar de llevar la pierna hacia afuera, trata de que quede doblada, y otra vez, exhala, un arco, para la gente que nos está viendo, si la pierna puede estirarse, la deja alargada, con los hombros hacia abajo, uno más, suavecito, sin forzar, llévala al centro, dobla la pierna, y cambiamos el lado, eso, todo más, acá nos lleva la pierna hacia afuera, cambia de mano, exhala, y otra vez, afuera, último, vamos a estirar, y cómo está este lado, dobla, y estira, eso, doblamos, ven, estiramos, relajamos las piernas, descansamos, cruzamos nuestras piernas, los empeines ven hacia abajo, y pues bueno, esta es una, una pequeña, pequeñita secuencia, para relajar el cuerpo en general, y este, pues bueno, vamos a ir a una pausa, que se vayan, quédense con nosotros, estamos en, conciencia planetaria, gracias, 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 gracias. Gracias por ver el video.